¡Suscríbete al canal! A este su club de cine, mi nombre es Sebas Guerra, me acompañan como siempre a mi derecha Sebas, mi tocayo Romero y a mi izquierda está Camilo Sánchez. ¿Cómo estás Camilo? Muy feliz, muy emocionado e intrigado por esta película que vamos a ver Far Away So Close. Desde el título creo que algo te llama la atención, entonces principalmente estoy intrigado por la película de hoy. From Heaven, they descend to Earth. From Eternity, they reach out to us. From Far Away, they come so close. Long ago, there must have been a golden age of harmony between Heaven and Earth. He's full of the best intentions. He's pure and gentle. You're making me cry. From the visionary mind of director Vim Vendors... Love being a man. ...comes an extraordinary experience. A story of angels... What do you want from me? ...devils... He just didn't belong here. ...and men... You know, there was an incident a couple of years ago. They tore down a wall. I don't know if you recall. Travelers through time on a journey of the heart. Why can't I be good? Why can't I act like a man? Why can't I be good? And do what other men can? Why can't I be good? Make something up this life. If I can't be of God, let me be more than a whole. Why can't I be good? Otto Sander, Peter Falk, Bruno Gantz, Willem Dafoe, Nastassia Kinski, Lou Reed, and Mikhail Gorbachev... Shut up, Gaddafi, and sit down. ...in a Vim Vendors film, far away, so close. A trip to the edge of reality... You weren't ever scared of heights before. ...and a step beyond. I want to be strong, not a bad, happy weeping. With two years, it's all. A mouth that keeps moving, with nothing to say. I'm eternal, baby. We never moved, do we? Why can't I be good? Pues, como tú dices, Peter, para ser una película interesante, una película un poco larga, pero la verdad que a mí me llamó la atención la sinopsis, pero algo que nos quedas tú comentar, Tocayo, de la peli. Sí, bueno, esta es una película que recordemos que es una secuela, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizarla. Esta es una película hecha en Alemania, es una secuela de la película llamada El cielo sobre Berlín, o Las alas del deseo, y bueno, es dirigida por el mismo director que su primera cinta, Bean Benders, algo más que haya hecho Bean Benders que te llega a la mente. Muchísimas cosas entre las que se encuentran las alas del deseo, que es la película anterior de esto, de este, espérame, ah, sí, París, Texas, y Papa Francisco, un hombre de palabra. Un hombre. Entonces parece ser un señor devoto para la religión, y veamos si en esta película proyecta algo similar. Esta película, fíjate, es género dramático y fantástico mezclado. Creo que cuando juntas esas dos cosas puede haber algo interesante, dura dos horas, veinticuatro minutos, y el lema es, Your favorite angels are back. Como bien lo decías, pues es una secuela de una película de ángeles, de hecho, si ven el póster, pues parece el ángel de la independencia, ¿no? Como que parece que estás en reforma, pero tal parece que si ves Alemania, dices, bueno, creo que es Berlín, y no es la Ciudad de México, porque además no, no hay como puestitos, ¿no? Así de tamales, de cosas típicas mexicanas, pero bueno, vamos a ver cómo es esta película. Bean Benders, les comento, son esos los proyectos que ha presentado, y en premios, Sebas, le ha ido buenísimo, Sí, bastante bien, es un director bastante reconocido a nivel internacional, en su palmarés hay una palma de oro, un secta en rigat, un león de oro, un BAFTA, un César, un premio Goya, y un premio brasileño, la verdad yo sí me intriga saber. Brasileiro. Este señor es un bufete, este señor, o sea, pero un premio brasileño, estará interesante saber. Le faltan los Kid's Choice Awards de Nickelodeon, pero bueno, ese lo dan los niños, y pues quién sabe si les gusta el cine de Bean Benders, Pero bueno, ¿qué otra cosa tenemos del director? También escribió la película, eso es importante, porque obviamente, pues claro, siempre se le da el peso artístico al director, porque, ah, el director, ¿no? Y como que, históricamente, creo que podemos analizarlo después, por qué se le da eso, pero también es importante que el que lo escriba lo dirija, porque creo que le da autenticidad al discurso, y autenticidad a la obra de arte que está por verse. ¿Qué otros puestos tenemos por aquí, Sebas, importantes que mencionan esta película? Sí, bueno, el editor es, perdón por mi pronunciación, es Peter Prisigoda, espero haber dicho bien eso, en la dirección de arte, que creo que es uno de los elementos que más llama la atención de la película, yo ya la vi, este, quiero dejar eso en claro, es, es, gente superior, yo ya la vi, gente inculta, ustedes que ven cine mexicano, yo, puro cine, no, es como Batman, por Dios, yo veo este, Goddard, yo veo esas cosas, no, hombre, señor, en fin, por favor, perdón por la interrupción. Bueno, hermano, que no ha visto cine real, la dirección de arte está en manos de Martin Schreiber, también espero haber dicho bien ese nombre, y la fotografía por Jürgen Jürges, y bueno, Tocayo, a ver si nos puedes hablar un poco sobre el reparto de la película, creo que hay varias sorpresas por ahí. Claro que sí, bueno, este, me tocará decir ahí, a ver si también como tú digo los nombres bien, este, bueno, los protagonistas, está Otto Sander, que estuvo presente también en la película que mencionabas, el anterior, que es, cuando te lo he mencionado, Las alas del deseo, Bruno Gantz, Natasha Kinski, Solvier, Don Martin, y Willem Dafoe. Willem Dafoe fue el mejor pronunciado. Sí, me acerqué. Estuvo cerca, pero sí, no, estuvo decente, ¿no? Ya, si nos escuchan en Alemania es porque algo estamos haciendo bien, o sea, ya si los alemanes nos dicen, no, no lo pronunciaste bien, pues habla, o sea, diría Don Quijote, ¿no? Si los perros ladran es porque vamos pasando Sancho, es porque ya no está yendo bien, ¿no? Primero que lleguemos a Alemania y ya después decimos las cosas bien, pero bueno. Por ahí también sale Lou B, del músico muy famoso de los años 60, 70. ¿Lú quién, perdón? Lou Reed. Lou Reed, a ver, perdón por mi cultura otra vez, pero ¿quién es Lou Reed? Pues Lou Reed es, como te digo, un músico, estuvo de la época de más o menos finales 60, principios 70. Ok, pero por ahí tiene una canción que se llama Walk on the Wild Side. Walk on the Wild, no, no. Metámonos a temas poderosos, que es el dinero, el presupuesto inicial de esta película es 10.500 millones de dólares, no, espérame, si lo dije bien, es que estudio comunicación, yo no sé de matemáticas, a ver, mil millones, 10 millones 500 mil dólares fue el presupuesto inicial, y la recuperación fue nada más y nada menos que 810 mil dólares, o sea, perdió la película y por bastante, o sea, en serio. Perdió casi el 90% de su presupuesto. No sé si bien. Este, bueno, sí, le fue muy mal económicamente. En temas de crítica, a ver, Sebastián, es lo que te iba a comentar, es curioso que le haya ido tan mal a nivel taquilla, porque a nivel crítica, en Rotten Tomatoes, esta plataforma que se dedica a darle un ranking a las películas, bueno, sí, tampoco le fue tan bien, le obtuvo un 58% de... De parte de la crítica. De parte de la crítica, pero... No, esa es la audiencia. Ah, no, no, por parte de la crítica. Y por parte de la audiencia tuvo una aprobación del 87%, es decir, está raro eso, porque la gente le gustó. la poca gente que la vio, le gustó. Exacto, los poquitos que se quisieron acercar, la verdad les gustó, sí, la crítica no le fue bien, al igual que el presupuesto, pero es curioso. Pero tuvo varios, ganó varios premios, premios por ahí, ganó el Bavarian Film Award a la mejor dirección, el premio del jurado de Cannes, ganó la mejor cinematografía por Germán Film Award, y también estuvo nominado a la Palma de Oro de Cannes, y al Golden Frog por la mejor fotografía, y en los Globos de Oro estuvo nominado a la mejor música. Qué interesante, ¿no? Nada más la música nominada en los Globos de Oro. Sí, qué curioso. Creo que la definición correcta, en serio, para esta película, de todo lo que estamos viendo, es intrigante. O sea, se los juro que el título de una película es tan importante para atraparte, y para dar una promesa de la premisa que puedes tener en la trama, ¿no? Entonces, Far Away So Close, a ver, ¿ustedes qué les suena esto, tan lejos, tan cerca? ¿Cómo qué piensan? Bueno, tú ya sabes de qué va a tratar, tú si quieres ya te puedes retirar. Yo hiciste tarea. Seba Romero. Él sí hizo la tarea. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? A mí me suena, la verdad, voy a hacer tonesto, no tengo como algo claro, específico, lo poco que pude ver, vi la portada, pues, oye. El Ángel. Exacto, El Ángel, es claro que sí es una película que va a hablar más, se va a acercar a temas, algo más sobrehumanos, es algo que a mí me dejó claro, y por la precuela, parece ser que va a ir por el mismo camino, ¿no? Ok, pues sí, suena algo, desde el título no se interpreta lo sobrehumano, pero tal vez si te dicen, es una secuela de Ángeles, y luego te dicen, tan lejos, tan cerca, ya con ese antecedente, dices, ah, ok, sí va a ser algo especial, ¿no? Pero a mí, o sea, yo con el puro título, yo pensaría en una historia de amor, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero tan lejos, tan cerca, creo que a veces el amor, el matrimonio, puede ser cercano, pero puede ser lejano a la vez, ¿no? O sea, esa dualidad de sentimientos, me revoca mucho al amor, y pues veamos si hay relación, tú ya la viste, no nos spoilees, por favor, pero, si hay algo de relación de amor, en esta película, ¿no? Porque vamos, te dicen Ángeles, y ya, sí, ¿qué será, ¿no? El Ángel de María de todos los Ángeles, lo que sea, pero no sé realmente a qué Ángel se refiere, ¿no? Y bueno, justo ahora, creo que es buen momento para que vayamos justamente a ver Far Away So Close, para poder hablar más a detalle sobre esta película, Camilo, Sebas, y vámonos, estamos listos, ya tienen las palomitas, vamos por el combo nachos, vamos directo, en un momento regresamos con ustedes, bye bye. Capitán, Capitán, hombre al agua, hombre al agua, pero, ¿cómo es posible? ¿Alguna vez has estado en Asia, mi amigo? Pues, ya te digo yo que es una belleza, quizá tengas suerte y veas sus playas en todo su esplendor, ¡Maldición! ¿Eh? Pero, ¿esto qué? ¿Y dice usted que no sabe en qué lugar se encontraba este monolito? Él dijo, después de esta noche, William Dow, dejará de existir, Yo soy Daniela Ibarra, y yo soy Víctor Campos, y nosotros los vamos a acompañar a través de este gran viaje musical. No te pierdas el estreno de Cántalo, donde podrás conocer la gran voz del momento. Ya sabes, ¡Ven y cántalo! Ahora sí traemos un especialista, para hablar de la película que acabamos de ver, una película de lo que tenemos que hablar muchas cosas, o sea, realmente no se queda a grosso modo en me gustó o no me gustó, y para eso tenemos al que le pido un fuerte aplauso, Anwar José, para ayudarnos con el análisis de la película Far Away So Close. Anwar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Pues, intrigados todavía por esta película, un poco confundidos, pero pues podemos hablar de esto, este, ¿quién empieza? ¿Quién se atreve? ¿Quién es el valiente de empezar a hablar de Far Away So Close? Yo continúo procesándola en... Yo pensé que el tocayo quería decirnos algo. Yo, yo, yo... Yo lo vi viendo la película, está muy metido. No, la película estuvo increíble. ¿Tu película favorita? Nah, no. Manita arriba le das, más que gusto. Ok, ¿tú? ¿Está mejor que, está mejor que Monsters University? No, no, Monsters University es una película que pasa la historia. Sí, no, ese es patrimonio inmaterial de la humanidad. sí, claro, Monsters University pasa la historia. Hasta entre los perros hay razas, o sea, perdón, porque te queda tu película, pero Monsters University es un peliculón, pero bueno, ya basta de comedia, hablemos con Anwar de la película. A ver, ¿algo que nos quieras comentar previamente para el análisis? No, yo, yo traigo varias, varias notas para compartir con ustedes. De entrada, Far Away So Close, es como, como han dicho en repetidas ocasiones, es una, es una secuela, en donde Beam Benders continúa como con esta, a mi parecer, bellísima odisea espiritual que comenzó seis años antes con las alas del deseo. Y algo que me llama mucho la atención es que no la logra superar. O sea, las alas del deseo es mucho más poética, es mucho más trascendental, pero en Far Away So Close, Beam Benders, o sea, sí da un salto, se renueva, y logra como modernizar, digamos, la historia completa, en distintas, de distintas maneras, ¿no? en Far Away So Close, nos encontramos con una peli que le hace honor a su título, ya que los ángeles tienen la habilidad de estar muy cerca de los humanos, pero sin la posibilidad de que sean vistos o notados por los humanos, aunque logramos ver en varias ocasiones que, por ejemplo, sí se nota la presencia de Caciel en algunos momentos, cuando, por ejemplo, le sopla el oído a Damiel, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí está, pero nos lo encontramos en ese punto en donde no puede estar tan cerca como quiere, y, o sea, y por eso está tan lejos, ¿no? Y después, en el momento en el que él se convierte en un humano, se cambian los papeles, y ahora, está tan cerca de los humanos, y ahora está tan lejos de ser ángel, que, de acuerdo a cómo le va en el, en la dimensión terrenal, pues de repente empieza a extrañar su anterior vida, ¿no? En Far Away So Close, yo la considero como una meditación sobre lo que significa estar vivo en estos tiempos, y lo vemos, no solamente en Far Away So Close, sino desde las salas del deseo, en donde nos encontrábamos, muchas veces, ese deseo de apreciar los detalles mínimos en la vida, ¿no? Como vimos desde las salas del deseo del trabajo, es verdaderamente poético, porque, ¿de qué otra forma abordar este guión? Estamos hablando a nivel textual, estamos hablando a nivel visual, y uno de los niveles más importantes, más interesantes, es el nivel sonoro, ¿no? El diseño sonoro, tanto en las salas del deseo como en Far Away So Close, es algo verdaderamente espectacular, porque logra siempre establecer con claridad el punto de vista de lo que estamos escuchando en el ambiente, y lo que pueden percibir los ángeles para establecer ese contacto con todas las vidas que están observando alrededor de ellos, ¿no? Entonces, el diseño sonoro es un móvil, nos ayuda a estar conectando en las distintas dimensiones, ya no solamente a nivel visual, sino también a nivel sonoro, que es algo que es muy importante poder evaluar, porque, como lo comentamos en alguna ocasión, no se trata solamente de si me gusta o no me gusta, es qué te gusta, qué no te gusta, qué hizo que esta película se gane el premio El Jurado en el Festival de Cannes, o sea, ¿eso se lo gana cualquier película? La verdad que no, tienes que tener unos méritos importantes para poder obtener como ese nivel de premio, aunque te haya ido tan mal en cartelera, yo creo que tiene méritos importantes, Far Away So Close es un cine de impacto, ¿por qué es un cine de impacto? Porque es un cine que te deja pensando, tal vez te deja pensando por poco tiempo, tal vez te deja pensando por mucho tiempo, es un cine que vas a comentar, y es un cine que te siembra un mensaje, en las historias que estamos viendo nos hablan de cotidianidad, de la cotidianidad de ser humanos, y de cómo lo disfrutan los seres humanos, cómo me gustaría ser humano para poder apreciar lo que es saber lo que sabe un café, para poder saber qué se siente tocarle el cabello a tu ser amado, o sea, ese tipo de detalles, y como ángel estás completamente lejos, completamente alejado, tienes una barrera imposible de superar, hasta que finalmente estás del otro lado, y ahora lo puedes apreciar, y a nosotros en realidad, pues bueno, digo, en nuestra vida, hace cuánto no aprecian el sabor del café. Claro, es que a todos se acostumbra uno, decía José José, hasta la belleza cansa, y es justo eso, creo que este ángel bipolar, cuando no tiene lo que quiere, es cuando más lo extraña, cuando es ángel, dice, ay, quisiera ser humano, cuando es humano, ay, quisiera ser ángel, y habla un poco del comportamiento humano, tengo un problema con eso, o sea, porque efectivamente el mensaje es claro, y es interesante el hecho de decir, pues disfruta las cosas como si fueras un bebé, o sea, el ángel es un bebé, cuando llega a la tierra, casi casi. Se nota toda la ingenuidad, la inocencia incluso, la inocencia, al estar conociendo por primera vez, este mundo que siempre ha visto, pero es la primera vez que realmente interactúa con él, y su primera reacción es, casi una celebración, está súper feliz con todo lo que está pasando, y eso es cambiado cuando el personaje de William Dafoe le presenta el alcohol, es este, toda esta celebración que tenía en principio Caciel, al llegar a la vida humana, se va a cambiar, se transforma en el otro lado de la vida humana, que es la parte complicada, la parte dura, la parte dolorosa. Sí, porque el humano siente, o sea, eso nos diferencia por otras especies que hemos creado nosotros mismos, pero nosotros sentimos, y también se debe sentir dolor, no solamente placer, ¿no? Sí, bueno, y esta película lo hace todo el tiempo, todo el tiempo nos está jugando con estas dualidades, el mismo título lo hace, la vida de ángel, la vida de humano. No, pero además, este, te, como dice Camilo, sí hay una cierta inocencia, y una cierta curiosidad por Caciel, pero también llega un punto donde él mismo se da un golpe de realidad, ¿no? Que incluso se pone a hablarle a, ¿cómo se llama su compañera? A Rafaela. A Rafaela, de que se da cuenta que la humanidad no es como él creía, lo que él veía era bonito y todo, pero cuando se encuentra con este golpe de realidad donde dice, no, es que los humanos se tratan horribles, son así, te culpan, si lo apestan como persona, él se da cuenta y es, yo creo que ahí en esa parte donde dice, no, si era mejor ser un ángel, porque como sea, no me enfrenté a estos problemas, ¿no? Entonces existe este balance que incluso muestra la vida, pues sí, la vida de un humano, ¿no? Cuando eres niño, nada, no tienes una preocupación, tu mayor preocupación es saber qué vas a jugar, ¿no? O si vas a seguir lo que seguías haciendo hace unas horas. No, y asombrarse con las cosas, por ejemplo, me acuerdo que se asombraba por los colores. Exacto. Y se los platicaba a Rafaela, oye, está impresionante, creo que era el color, unas luces neón que veía, decía, oye, está impresionante, y ya después, como dices, llega este golpe de realidad. Exacto. Y casi que le empieza a gritar a Rafaela porque no lo ayuda, y que sabe que está ahí, pero no es. Es como cuando, no sé, digo, a lo mejor los foráneos me lo, me van a recriminar y cancelar, pero es mi percepción. Los foráneos. Los foráneos. Cuando te vas a vivir solo, pues te emociona porque tú estás independiente, haces lo que tú quieras, entonces no hay como ciertas reglas, pero ya conforme va pasando el tiempo, ya, pum, este de, vienen las deudas, paga esto. Te diré, yo soy foráneo y yo vivo. Pero bueno, pero es un, pero va a ser yo. Sí, sí, yo tengo, sí, sí, por supuesto. Pero tú eres, y sigue, y sigue los, o sea, al aterrizar al ser un humano de verdad, ¿no? Creo que Anwar me confirmará esto, o sea, sigue los principios de, no sé decirlo, ¿no? De, o sea, maximizar el placer y ausentar el dolor, ¿no? O sea, porque es inevitable que los dos existan, pero como seres humanos tomamos decisiones todo el tiempo para maximizar el placer y ausentarnos del dolor. Es inevitable a veces tener uno u otro, claro, ¿no? Pero es lo que vive un ángel. Mi único problema es lo que te iba a comentar, a ver qué opinas, es que evidentemente es un mundo ausente el de los humanos para los ángeles, ¿no? Sin embargo, cuando llega, o sea, el ángel ya conocía muchas cosas, y siento que se vuelve, o sea, perdón, pero un poco estúpido, o sea, se vuelve, si fuera justificado con otro elemento, como, no sé, un alien, ¿no? Que no conoce nada de la raza humana, te digo, bueno, te creo que se comporte así, pero era un ángel que sabía muchísimas cosas, y llega como de, ah, no, pues yo no sé ni qué es esto, yo no sé ni caminar, o sea, si me entiendes como, ¿crees correcta la figura de un ángel para demostrar inocencia en el mundo de los humanos? Sobre todo un ángel que ya sabía tantas cosas. Sí, porque sobre todo era un ángel sabiondo, o sea, el ángel de la guarda, o sea, por Dios, pero también es lo que decía hace rato, es la primera vez que no solo lo está viendo, es la primera vez que lo está sintiendo. exacto. Por ejemplo, si yo tengo un amigo, no, te tengo una pareja, por ejemplo, y te platico cómo está, cómo me siento y así, y tú lo ves de fuera, ok, la primera vez que tú ves en a alguien, se va a sentir completamente distinto, y es lo que pasa con, sí, o sea, pero vamos, yo no, yo no conozco Nueva York, no he ido, pero lo he visto, o sea, y lo conozco de, o sea, no he estado ahí, pero sí lo, lo he reconocido por películas y por muchas cosas, ¿no? Y si voy, sé qué hacer, o sea, tampoco es como, ay, ¿dónde estoy? No, estoy en Coahuila, o sea, ¿sí me entiendes? No, pero a ver, si entendería algo, bueno, a ver qué dice Anwar, porque Anwar es el que sabe de estos elementos semióticos, no, aquí estamos todos para opinar, este, pero, hablando de tu experiencia en Nueva York, no tiene nada que ver, cuando llegues a Nueva York vas a entender, o sea, gracias Anwar, gracias, que no hay ninguna diferencia entre, no, que hay una enorme diferencia entre lo que has visto en las películas, a respirar Nueva York, a sentir el calor o el frío de Nueva York, a meterte en un metro, en el metro de Nueva York, a caminar Nueva York, a comer Nueva York, a escuchar Nueva York, cosa que, por ejemplo, en nuestra película, los ángeles están representados por, por seres que tienen la forma del cuerpo humano, ¿sí? Pero eso no significa que sean humanos, son ángeles, y tal vez, y por ejemplo, te puede llamar la atención en la peli que no saben caminar, pero no saben caminar, o sea, tú podrías tener una idea súper clara de cómo se movería tu cuerpo en el espacio, hasta que estás en el espacio. Sí, por supuesto, la vivencia es distinta, tampoco me es tan ajeno, o sea, de acuerdo, pero es que, es que ellos están representados de una manera para que tú los entiendas, porque si no, ¿cómo entenderías al ángel? Y este es el recurso que utilizó Bean Vendors para poder representarte la figura de un ángel, ¿no? que tiene ganas de estar mucho más cerca de los humanos, pero que nunca ha tenido, imagínate, nunca han tenido ni siquiera la experiencia de respirar. ¿cómo quieres que tengan la experiencia de caminar? Y estoy de acuerdo que ellos han estado ahí observando el mundo, pero no lo han ni siquiera sentido. O sea, habría que detenerse un momentito a observar ese tipo de detalles, y a intentar entender por qué Bean Vendors tomó esta decisión, de presentarnos a los ángeles de esta manera. Y de repente, o sea, te traen a otro personaje, Natasha Kinski, ¿no? O sea, como otro acompañante de Casiel, y que de repente se le pierde, y cuando se le pierde, ya no encuentra a brújula Casiel, porque ya no sabe de dónde agarrarse, porque Damiel, que era su compañero, ya es humano, y ya no sabe de qué forma orientar. O sea, yo siento que es una peli que vale la pena detenerse a replantearse como varias cosas de las que observamos, y poder recalcular nuestras impresiones, porque tiene muchos de más, tiene muchos, muchos méritos la peli. Y también, o sea, un mérito que parece chiquitito, pero es gigante. Imagínense, consiguieron a Mikhail Gorbachev en una visita a Alemania, o sea, que esto está fuera de agenda de Gorbachev, y consiguieron que viniera a filmar una escena, y la escena tiene un potencial gigante. O sea, en la escena estamos viendo a Gorbachev encontrándole sentido a cómo lograr la seguridad de Europa, no con sangre, sino con armonía. Gorbachev. Sí, no, es impresionante. Es gigante, ¿no? El logro de producción que tiene en la peli. Entonces, nos traemos a Gorbachev, estamos hablando de celebrities, estamos hablando de, o sea, nos traemos a Lou Reed, y a Lou Reed lo presentamos ya no como Gorbachev, que Gorbachev nada más lo tenemos en una escena, a Lou Reed lo tenemos en distintas escenas, incluso retoma el primer intento que, bueno, el primer logro que hicieron con esta misma mecánica, que es traerse a Nick Cave en las Salas del Deseo, ahora se traen a Lou Reed, y Lou Reed da un concierto en donde da uno de los mensajes más importantes de la peli, de, Why Can I Be Good, ¿no? Y lo retoma durante el resto de la película, Cassiel, ¿no? Why Can I Be Good, y nos encontramos a Lou Reed en el concierto, nos encontramos a Lou Reed en un contacto con Cassiel, cuando Lou Reed está ensayando una canción, y nos encontramos a Lou Reed en un momento en donde, en donde Cassiel está derrotado, en el piso, completamente ebrio, pidiendo limosna, insultando a la gente, y llega Lou Reed, y le cambia otra vez el sentido, o sea, tiene, tiene muchos, muchos detalles la peli, que hay que, o sea, que hay que interpretar, como de una forma, con más, con, con más cariñito, Con más cuidadito, para que no sean detalles que simplemente pasen, y los obviemos, simplemente porque, estamos acostumbrados a ver cine como un poco más, veloz, más ágil, más rápido, más, más, más ponchi, ¿no? Hay que, hay que poder, más Hollywood, más Hollywood, hay que voltear a observar como todos los detalles y méritos importantes que tiene detrás, no solo el guión, sino la producción, ¿no? Yo les quería hablar también del lenguaje que tiene Lurie, que tiene Lurie, ojalá, este, pero del lenguaje que tiene, eh, Bim Benders en las salas del deseo, y que retoma, y de hecho, eh, eh, lo hace como mucho más sofisticado, por ejemplo, el manejo de los puntos de vista, ya hablamos de los puntos de vista, eh, a nivel sonoro, pero también a nivel visual, hay que observar como se mueve la cámara, ¿no? Cómo la cámara representa la mirada de los ángeles, los movimientos de los ángeles, y hay algo que es espectacular y es súper hermoso, no sé si lo notaron en el primer momento en el que descubrimos a Caciel en la peli, estamos viendo a Damiel que viene cantando, o sea, ni siquiera se aprendió la letra, pero viene cantando en su bicicleta repartidora de pizzas, y de repente se cierra el cuadro para ver a Damiel, ¿no? en Medium Close Up, y de repente abre un poquito la toma y revela a Caciel que está sentado ahí en la bicicleta, pero esto, chicos, lo hace en movimiento, ¿cómo? Primero presentas el wide shot, vemos a Caciel, vemos a Damiel en la bicicleta, full shot, completo, viene en movimiento, pedaleando, y de repente se cierra la toma a Medium Close Up sin corte, y cuando volvemos a abrir, ahí está Caciel, montado en la bicicleta, y de esta manera como hay varios momentitos en la peli en donde llegas, y lo mejor es que no te los esperas, estás como muy cerrado en algo y de repente algo hace en la toma que te revela la presencia o de Caciel o de Natasha Kinski, o sea, de Rafael, de Rafael, es el lenguaje, realmente es el lenguaje, de que no te esperarías, bueno, no sientes presente al ángel, pero tal vez está ahí, entonces es como, tú como audiencia lo estás viendo, ahí no hay un ángel ni de broma, o sea, ni te lo imaginas, y de nada, y dices, caray, si estaba ahí, ¿no? o sea, exactamente, o sea, si tiene un buen lenguaje cinematográfico, eso sí no lo dudo. Yo creo que es lo que dices, es lo que trata de lograr Bill Bender, y es impresionante, como lo dice Anuar, que logra esta parte de, no sé, te voy a dar el ejemplo, que estemos nosotros aquí, y de la nada parezca el ángel en la película, es algo impresionante, porque te deja muy claro que, no sé, nuestro personaje principal es humano, pero que no se te olvida que existen los ángeles y están presentes estos elementos, ¿no? Es algo que a mí me gustó bastante, también, para hacer una película de su época está muy bien hecha, creo que fue muy mal juzgada, está muy bien hecha en todos los aspectos de efectos, a mí me, bueno, cuando hace las tomas aéreas que parece que estamos siguiendo, que estamos viendo el punto de vista de un ángel volando, la verdad, digo, hoy en día eso es muy sencillo, pero en ese momento, échate esa toma. No, aparte son tomas accidentadas, si te fijas, no es como que vas en una toma súper estable, exacto, te vas moviendo, sí, o sea, en algún punto dices, Sebastián, la cama contra la estatua, contra los edificios, o ya se va de la madre el camarógrafo. Sí, justo. Oigan, y no hemos hablado de uno de los temas más importantes de la película, y que incluso es un personaje en sí mismo, el tiempo. O sea, literalmente es un personaje interpretado por William Dafoe, y está ahí todo el tiempo, se habla mucho de él, de hecho al final vemos al mismo William Dafoe como dándole vueltas a un reloj enorme, y bueno, no sé qué les parece, cómo se habla del tiempo en esta película. Es un personaje. Es un personaje. O sea, la verdad, William Dafoe tiene calidad de sobre ese hombre, la verdad. A mí me, tardé un poco en entender quién era cuando apareció, lo empecé a deducir a partir de las manecillas, siempre que aparece él suena las manecillas, por muy fuerte o por muy leve, pero a mí se me hace un personajazo, se me hace un personaje como parece el tiempo frío, pero al mismo tiempo de cierta forma tiene esta empatía, porque al principio lo ves como, yo juré que era el antagonista de la película, cuando le roba la armadura, dije este cuento es el malo de la película, pero conforme va pasando el tiempo, que la misma Rafaela le va diciendo échale la mano, ayúdale, él dice no puedo interferir, no está en mi poder ayudarle, te vas dando cuenta que pues así es el tiempo. Es más crudo, más que malo, o sea, decía Juan Gabriel, el tiempo es malo y muy cruel amigo, pero no es tan malo, es crudo. Acá tal lo que es el tiempo para nosotros, el tiempo muchas veces como quisieras tener el tiempo a tu lado, pero realmente el tiempo no se tiene, es un tipo que con todo respeto le da igual tu vida, o sea, él tiene que salir. Arrasa con todo. Exacto, y además cuando le explica a Caciel estas reglas, ya la parte final de la película, las reglas del tiempo, pues la verdad te deja pensando, no como esta parte de cómo lo aprovechas, qué haces con él, no interfieres con él, pues no, a mí me pareció el mejor personaje, la verdad. Claro, Emmett Flesty, que comentábamos que si lees el nombre al revés, es Time Itself. Exacto. Y ahí es en el nombre. Solo los genios saben. Solo los genios lo escriben así, ¿me entiendes? Porque es así como, ¿qué? Como, wow, qué bien. Y luego, si se acuerdan en la peli, él deletrea su nombre. Sí, cuando está con Caciel y con Daniel, ¿no? Claro, ahí se presenta. Cuando se compró su traje, ¿no? Que llega y... Sí. Exacto. El ángel. Oye, pero además es interesante, y eso lo mencionó el tocayo al principio de la transmisión, cómo el manejo de los idiomas. Así es. Cómo William Defoe te hablaba en inglés, este, Caciel te hablaba en alemán, Rafael a veces en italiano, incluso en... Damiel siempre hablaba en italiano. Ah, Damiel en italiano, Rafaela, bueno, todos hablan perfecto, llegué a un punto donde sí congeniaba el idioma, pero este manejo de idioma se me hizo muy curioso, como, bueno, a mí mi interpretación es que, pues para Los Ángeles no existe esta barrera del idioma, ¿no? Ellos solo lo entienden y lo comprenden y lo hablan, ¿no? O sea, seres celestiales de... Cierto. No lo aprendí, ni siquiera sé de dónde empezó, solo lo entiendo, lo razono y lo puedo contestar sin ningún problema, ¿no? Sí, es como cuando Thanos llega a la tierra y habla inglés, es como, pues, ¿a dónde fuiste, no? O sea, ¿qué academia? Está muy buena, ¿no? Pero, o sea, efectivamente, o sea, curioso ejemplo, pero sí. No, pero creo que ese es el lenguaje correcto, o sea, bueno, la interpretación que le da Sebas. O sea, justo eso, o sea, por lo mismo que ya sabía tantas cosas, no piensa, porque a veces no se han puesto a pensar que, ¿en qué idioma piensa uno? O sea, hay gente que es tan políglota, que, que dices, o sea, ¿en qué idioma piensas? Cuando dices, ah, tengo que ir por un aguacate, o sea, ¿en qué lo piensas, no? En inglés, en español, obviamente yo en español, quiero pensar que ustedes también, pero es justo eso, ¿no? Yo pienso en danés. En danés. Sí, Sebas es gente culta, pero sí. Pero no lo hablo, solo lo pienso. Justo eso, ¿no? O sea, de, o sea, de, no tienes un idioma realmente presente en ti, simplemente tienes a, pues a todo lo que ves, ¿no? O sea, todo lo que se te presenta y te adaptas a ello, ¿no? Como puedas también. Sí, pues son estos, digo, por parte de los ángeles es entendible, porque son estos seres celestiales, ay, el gallo, sí. Ay, quiten eso, por favor. La pubertad está pegando fuerte, ponte a hacer ejercicio ahí, si vas a hablar así, vas a hablar así como yo, todo así. Cierto, por favor continúa, qué malentura. La historia de los ángeles salió corriendo al oír tú de ello. Este, no, bueno, la interpretación de los ángeles son estos seres celestiales que están presentes, ni presentes en todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, pues como yo lo recalco, es, es automático para ellos el expresarse, ¿no? Es como, ellos lo entienden, no es como nosotros que entendemos nuestro idioma, nuestra lengua materna, pero además tomamos clases de inglés y aprendemos inglés, tomamos clases de francés, tomamos, aprendemos francés, ellos es automático, ellos es, yo te entiendo perfecto, me voy a la India, entiendo el indie perfecto, me voy al, no sé, alemán y entiendo el alemán perfecto, ¿no? Claro, no, y ahorita que dices ángeles omnipresentes, bueno, omnipotentes, omnipresentes, que creo que ese es más Jesús, pero bueno, sí están en todos lados. A ver, ¿por qué no nos hablas? A ver un poco, o sea, hay una cierta y una muy notable, digamos, relación con la dirección, una influencia católica, ¿no? O sea, con la dirección, ¿en qué aspectos los podemos apreciar? Pero sí se siente, ¿no? O sea, o sea, se siente en el, en el, en el motivo que termina utilizando Bean Benders para contar la historia y está trayendo personas, pero yo, por ejemplo, no vi ningún Jesucristo en la película. Ni siquiera referencia. No, o sea, nunca escuché un Ave María, nunca, o sea, la verdad es que. No hay ninguna iglesia. O sea, no hay, ¿no? Nunca vimos ningún, o sea, nada que, que se sintiera forzado hacia, o no, tienes que creer, para nada, ¿no? Para mí es simplemente, o sea, el tipo de género que está manejando. Imagínate, o sea, habla del tiempo, personificado, y que, o sea, que es un molino, ¿me entiendes? O sea, no le va a perdonar a nadie, su paso, ¿no? Entonces, aunque sí estamos utilizando a Los Ángeles como para poder desarrollar nuestra historia, no siento que haya cruzado en ningún momento, y de hecho que, o sea, él es, él es, creo que, o sea, él toma como, como esa base, desde su, desde sus creencias personales, pero nunca, no es propaganda, nunca brinca la línea, nunca de los nuncas, claro. Y la verdad es que eso también es algo muy respetable, siendo que él, pues, era muy devoto. Yo siento que más bien utiliza a Los Ángeles como lo que es, la idea que tenemos la gente sobre Los Ángeles, o sea, agarra el símbolo de un ángel, que lo vemos como algo completamente bueno, completamente puro, cercano a Dios, cercano a todo lo, ajá, lo bueno, y lo usa justo, en pro de la historia, lo vemos, hablábamos de, la canción que canta Lou Reed, why am I not good, y es lo que le pasa a Casiel, cuando, llega el ángel, que se convierte en humano, que en teoría es, lo más bueno que puede existir, lo mejor, y empieza a hacer cosas, que no son necesariamente, buenas, creo que es justo eso de, el humano no siempre va a ser bueno, pero va a trabajar para hacerlo, Casiel ya no es un ángel, ya no va a ser bueno todo el tiempo, y creo que por eso, por eso usa este simbolismo de lo que sabemos que es lo más puro que puede haber, y que incluso él al convertirse en humano tenga estas fallas, creo que va por ahí un poco, ¿no? Es que tal vez ahí esté la influencia, te digo, no es mala, no estoy diciendo que por eso ya, ah, qué detestable película, no, pero la religión es un agente moral, al final de cuentas, entonces te dice como lo bueno y lo malo, o cuando le presenta las armas, este cuate se me olvidó el nombre, que vendía pornografía y vendía armas, pensé que no, ajá, o sea, el protagonista dice como, no, pero eso sí está malo, o sea, es a lo que voy, hay corrientes, pero él tenía un arma, sí, claro, me refiero, sabía usar, o sea, en general, era más fácil que se disparara un pie aquí, de tal, pero no, o sea, muchas corrientes de pensamiento obviamente tienen moral, y se puede adaptar con este, con esa estructura de, pues de bueno y de malo, pero hay otras que no, entonces tal vez por eso, ahí se escapa, y hay esta influencia devota, no de fuerzas de lo católico, sino de lo bueno y lo malo, de la moral que puede haber en esto, y creo que sí, influye bastante en el argumento, repito, eso no lo hace malo, simplemente lo hace, pues así, o sea, sí, ahora, si recuerdan, por ejemplo, hay varios momentos en donde, estamos sumergidos en los pensamientos de la gente, llega un ángel, y lo toca, y lo toca, le da un abrazo, así, la mano en el hombro, y de qué forma cambian los pensamientos de la gente, o sea, estoy pensando negativo, 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 llega el ángel, me escucha, hace como este gesto conmigo, y pum, de repente estoy pensando, o sea, le doy el swing a mi pensamiento para convertirlo en algo que es como completamente distinto, y creo que hasta ahí llegan como los mayores efectos de los ángeles sobre los humanos, no en realidad que te salven de nada, sino están ahí como observadores. Bueno, sí salva a la niña de, claro, pero a costa de perder su estatus como ángel, y bueno, se nos está acabando el tiempo, vamos a dar unas últimas conclusiones, Camilo. El tiempo es cruel, ya se nos está acabando, la película. Estoy viejito, Sí, pero creo que es una película, ya comentándola aquí, o sea, no me fascina, pues, tanto como a lo mejor ustedes tres percibieron, no la desecho tampoco, son ciertos errores nada más que no encajan conmigo tal vez, no errores de la película, sino cada quien vive las películas de manera distinta, ¿no? Sí, el chiste es sentirlas, ¿no? Sí se siente, sí es una película muy interesante, y sí es una película que le recomiendo a la audiencia que vea, o sea, para juzgar, porque en una de esas también le llega y digo, enhorabuena, ¿no? El cine ganó, al final de cuentas el cine gana con eso, así que vean la película, si no la han visto, Far Away So Close, de Bindmender, esa es mi conclusión. Tocayo, tocayo algo que decir. Bueno, yo concuerdo con Camilo en que es una película que le deberían de dar la oportunidad, hay unas partes, como dijo Camilo, que a mí no me parecieron, no me gustaron, pero es subjetivo al fin y al cabo hablar del arte y de este medio, es subjetivo, pero la verdad es una película que me sorprendió bastante cómo se transmitió desde lo visual hasta lo poético, como diría Noan. A mí me, es una película que también recomiendo bastante, tiene un mensaje muy padre, muy bonito, y pues el agradecer que estás vivo, ¿no? Que te haga reflexionar sobre cómo vas llevando el ritmo de tu vida, porque a veces, como dices tú Camilo, ya estás normalizando muchas cosas, pero para algunas personas no es tan, no está tan normalizada, entonces no hay que perder ese sentido de sorpresa y de emoción por las cosas, ¿no? Tocayo. Sí, bueno, este, es una película que desde el título lo dice, está llena de contrastes, y es curioso que, en las reacciones que llegó a la gente, también estuvieron muy contrastadas, este, hablábamos hace rato de un 57%, más o menos en Rotten Tomatoes de aprobación, hay gente que no le gustó, a mí me gustó, pero no es mi película favorita, pero me parece curioso como una película que tenga tantos contrastes, haya causado también en el público tanto contraste, se me hace algo interesante, sí la recomiendo ver, porque a mí el mensaje me pareció muy bonito, muy importante, pero definitivamente no es para todos, es un cine mucho más lento que el hollywoodense, y sí pueden llegar a pesar sus casi dos horas y media. Anwar, ¿algo más que decir? Y bueno, hay que, nada, nuevamente retomo lo que comentaba, hay que ver cine, y no hay que ver cine solo por encima, sino la invitación es a sumergirse, a entender, yo algo que les sugiero mucho es ver los créditos, los créditos te dan mucha información de la peli, la peli es la primera parte, los créditos es la segunda parte de la película, ahí entiendes como qué es todo lo que hay detrás de esa película, cuando estás viendo los créditos entiendes mucho más qué es lo que está pasando, y en torno a Far Away So Close, pues es cine que se debe atesorar por su poesía, por la historia, por la musicalidad, que nos trae desde la precuela, que nos trae desde las salas del deseo, y que perfectamente bien culmina con Far Away So Close, por el bellísimo performance de los actores que nos encontramos en las dos pelis, y el cuidadoso trabajo que hay en la post, que está mucho más refinado en las salas del deseo, tanto a nivel visual como sonoro, o sea, la invitación es, y como bien decían ustedes chicos, el ver una película a ti te va a gustar, a ti no te va a gustar, pero el punto acá es, qué no te gusta, qué sí te gusta, qué apreciaste, qué no apreciaste, porque la película es gigante, y tan gigante como los premios que se ganó. Pues muchísimas gracias Anwar, por acompañarnos hoy aquí en el club de cine, ya lo saben, la siguiente semana, como todos los jueves, vamos a tener programa, en la siguiente semana le toca a Carlos Andrés Mendiola, el doctor, conducir este programa con alguno de nosotros, él sí es un ángel, no es cierto, él sí es un ángel, efectivamente, your favorite Mendiola is back next, síganos en redes sociales, arroba blue a media, y arroba club de cine CSF, muchísimas gracias por habernos acompañado, Camilo, Tocayo, muchas gracias, yo me despido, y nos vemos la siguiente semana, bye bye. ¡Gracias!